MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Ya estamos con el uniforme de Apache Look por supuesto en MTU sábado Para mostrarte el ranking, así repito todas las posiciones Por supuesto, siempre con el oficio de Faisán Porque aquí en Uruguay el vino es Faisán Aquí en Uruguay el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa Un buen amigo en tu mesa Hoy 18 no tengo ninguna fecha especial Pero mañana 19 es el Día Internacional del Hombre Feliz Día del Hombre para todos el 19 de noviembre Felicidades, también es el Día Mundial del Inodoro No sé por qué razón, Día del Hombre, Día del Inodoro Pero está, es lo que hay Feliz Día para todos los inodoros Ahora recorremos la lista Lo que suena, Bomba Loca Rodrigo Ventura, Cupido Modo Cumbia, qué agonía Negroni, pa' quererte Agustina Núñez, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Huesco 5 Sin Perse, Adicto Huesco 4 Candelaria, Costumbres Háblame de ti Cuéntame De tu vida Américo Jum, calidad Tumbao, remix, en el 2 Número 2 Che boleta Maza En esta vuelta estoy con frano Este can Acu Hey, Rane Ay Yo sé que tú a mí me prefieres Por cómo lo mueves Y el número 1 Manos de tijera La descarga Número 1 No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mío Huesco 1 Quedate porque luego de la pausa sigue MTU Acá en Canal 10, el canal uruguayo Siempre con el auspicio de Faisán Porque aquí en Uruguay el vino de Faisán El apoyo de AirFM 100.3 Y Apache Look la marca un aumento Les cuento una anécdota Tengo un perrito que encontré en la calle Y le puse de nombre Tiburón El otro día lo llegué a la playa Se me escapó y empecé a gritar Tiburón, Tiburón Todo el mundo se vio corriendo del agua Luego de la pausa Sígueme tú AireFM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical